Dígale que usted se quiere ir a Ecuador. Sí, dice. ¿La verdad que se quiere ir a Ecuador? Dígale que sí. Dígale. Yo me quiero ir a Ecuador, a Guayaquil, mamá. Dice Mercedes, me va a querer coger. Gemita, todo el mundo. Las de Limoncito, en general. Glendita va a querer cogerme, mami. Mucha gente, mamá fina. Mucha gente, ¿saben de mi existencia? ¿Eh? ¿Ya cuenta? Uy, capaz que mamá Victoria me quiere quedar allá. ¿No? Cierto. Hola, Charo. La Charo me ha de querer coger.